que Diego Luna sorprende al encabezar una protesta fuera de Palacio Nacional mientras el presidente daba su conferencia matutina, pero resulta que sale el subsecretario de gobernación a encararlos y ver qué se les ofrecía. Aquí te vamos a platicar cómo fluyó todo esto y qué exigía la gente que encabezaba Diego Luna, y sobre todo, vamos a ver cuál fue la respuesta que le dio, porque directamente les dijo que Peña y Calderón eran los responsables, los habrán mandado a protestar hacia Peña y hacia Calderón, pues todo esto lo vamos a platicar aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona. Bueno, finalmente, Diego Luna sorprendió a todos al estar presente en la protesta por los desaparecidos de México, mientras el presidente López Obrador daba su conferencia matutina, presentaron además más de cien mil firmas para de esta manera exigir al gobierno que se ponga a buscar a los desaparecidos y obviamente buscaban que la FGR los atendiera y obviamente que el presidente pudiera de alguna manera pues ayudar en este tema, pero lo mejor de todo es que el subsecretario de gobernación Alejandro Encima salió, salió, salió pues obviamente a atenderlos, salió a ver qué podía hacer por ellos y atendió sus peticiones que yo creo que es algo muy positivo que uno de los políticos obviamente tiendan a pues sensibilizarse un poco con un tema que es bastante doloroso, bastante sensible para todos nosotros, dado que imagínense ustedes un familiar desaparece, no saben qué le pasó, puede estar con vida, puede no estar con vida, entonces creo yo que Diego Luna pues en este caso no está actuando tan de mala fe como en redes sociales le empezaron a atundir que porque se iba con todo contra López Obrador y no es precisamente eso, yo creo que él está dejando de lado sus comodidades en Hollywood, pudiera estar tranquilo viendo la alberca, viendo la playa y olvidándose de cualquier situación complicada en nuestro país y no, al contrario, ha venido a respaldar a gente como lo ha hecho, por ejemplo, con el caso del gobierno de Peña Nieto. Así que vamos a entrar aquí de lleno. Diego Luna acuda a protesta por desaparecidos a Palacio Nacional que FGR reciba a las familias en lo que exigen. Los manifestantes colocaron frente al Palacio una instalación con fotografías de las personas desaparecidas, figuras humanas de cartón y la cifra de más de cuarenta mil desaparecidos para exigir búsqueda, verdad y justicia. Vemos aquí, por ejemplo, que es el movimiento, se llama Movimiento por Nuestros Desaparecidos, Diego Luna, se reunieron afuera del Palacio para entregar a las autoridades más de cien mil firmas para exigir la identificación y la búsqueda de personas desaparecidas en México. En el marco del Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas fue que estas personas pidieron, exigieron la presencia de Alejandro Gertz Manero, quien es el fiscal de general de la República. Entonces vamos a ver lo que escribió Diego Luna, dice, estamos a punto de entregar a las autoridades las más de cien mil firmas que piden la identificación y búsqueda de personas desaparecidas en México, gracias a todos y todas los que se sumaron. Vamos a ver qué tan apoyadores están en torno a este movimiento de Diego Luna. Yo creo que es positivo y nada tiene que ver con polarizar, que es lo malo, que muchas veces se polariza y es ahí donde nos estamos equivocando. Dice, pero qué tal estabas a fregue y fregue con este gobierno que era el bueno, ¿verdad? Hipócrita. Diego, eres lo más incongruente y tus narcoseries, el narco no es arte. ¿Cuál es tu idea que se debe hacer primero para solucionar las causas? Considero que las firmas están vacías, no hay acciones. Cuando en México hay 120 millones de desaparecidos, no son ni el 1% de la población. ¿Por qué pides hacer cosas que ya se están trabajando, estás desinformando o es con ganas de molestar? Ya hablaste con Alejandro Encinas, luego aquí le piden que también apoye otras causas. ¿Por qué no lo hiciste antes, no? Si lo ha hecho, de hecho, pues desde Peña empezó a hacer una especie de contrapeso, a alzar la voz que muchos no hacen. ¿Qué opinas de las estupideces del candidato que apoyaste y ahora está en el poder? Me gustaría saber tu respuesta. De verdad se agradece que hay gente como tú, que tienen el poder de ser escuchados y obviamente pues están haciendo esto. Gracias por lo que haces por tu país, suerte con eso, puro inepto en el poder. Bueno, está medio dividido, la mayoría no está muy contenta con lo que está haciendo, pero el caso es de que salió Alejandro Encinas a ver en qué podía apoyar, aquí lo podemos ver, está ahí reunido con este movimiento. Obviamente, pues él recogió algunas de sus peticiones, yo creo que es de humanos, ojalá cualquier político le hiciera, que salgan aunque sea, no sé, dos, tres, diez, quince minutos, no estoy pidiendo tampoco tres, cuatro horas, y escuchar dos, tres personas para saber en qué puede apoyar y si está en sus manos, creo yo que habla bien, en este caso, de la sensibilidad de un gobernante. Luego, por ejemplo, ya entrando en materia, lo que pasó fue que le respondió justamente a Diego Luna, en el sentido de que, pues, todo esto es producto de la ausencia y las omisiones del Estado, fueron las familias las que asumieron la búsqueda, es decir, que ante la indiferencia por parte de la clase política de un Peña Nieto, de un Calderón, que además de propiciar todo esto, todavía se dieron el lujo de no importarles en absoluto, a ellos les importaba más satisfacer su ego, robar, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí, estos datos de horror que estamos dando desde el respeto, es la primera vez que oficialmente desde la Secretaría de Gobernación, desde el gobierno de la República, se da el número de fosas clandestinas que tenemos desde 2016. Entonces, aquí presenta los datos, datos que son dolorosos, que son fuertes, porque nos hacen ver que evidentemente, pues, hay personas que no es lo mismo que fallezca y tú digas, bueno, pues, ya sé que al menos lo enterré, ya le di santa sepultura para los que tienen religión, que está en esa incertidumbre, la incertidumbre, es lo peor que puede pasar con el ser humano, lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Entonces, estas personas buscan durante décadas, décadas, muchas veces ni llegan a la respuesta, al menos saber qué le pasó, dónde está, ya ni siquiera saber si lo va a encontrar con vida o no, sino saber qué pasó y en caso de que esté sin vida, pues, darle una santa sepultura, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que le respondió Alejandro Encinas y justamente vamos a ver la respuesta por parte de Diego Luna, quien, bueno, aquí no sé por qué no me proyecta la página, pero dice, no queremos ser un país de fosas, es lo que dice Diego Luna en ese sentido y hay que recordar que no es la primera vez que Diego Luna sale, porque muchas veces decían, no, es que cómo sale hasta ahorita, por qué Compeña no dijo nada, no, es que Compeña también dijo, su gobierno no me representa y de hecho lo dijo en Twitter, como lo podemos ver aquí, dice, su gobierno no me representa, señor Peña Nieto, un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor, lejos de la pobreza y la inseguridad, qué vergüenza. Luego también fue de los que nos defendió cuando Peña Nieto salió con que éramos unos enojones con él y así dijo, hay que desterrar este irracional enojo social, dijo Peña Nieto, tiene razón, son unos exagerados, ni que llevar a más de 117 mil fallecidos en su sexenio, socavones y desfalcos millonarios, de verdad que ya ni la fregan con su descontento, bolas irracionales, luego dice más abajo, y yo les preguntaba, cómo poder comunicar, cómo poder compartir ante la sociedad estos avances, cómo hacer posible que se asimilen los logros y podamos desterrar, bueno, ahí todo el chorro que se aventó, que me pareció muy muy bueno, y total que yo por eso siempre he dicho que de los pocos que quizá yo tendría un reconocimiento sería a Cedego Luna, porque les digo, dejó sus lujos, dejó su comodidad allá en Hollywood para apoyar diversas causas, incluso me gustaría que obviamente analizáramos esta frase, sí, afirmó que votó por López Obrador, pero no hizo campaña a su favor, por eso dice él que votar por alguien no le quita el derecho a cuestionarlo, a mí me parece que efectivamente tiene razón, una cosa es que obviamente haya votado por López Obrador porque le parece el mejor proyecto, pero es al contrario, le da más herramientas para estar pendiente de si cumple o no, estamos hablando también de siete, ocho meses de gobierno, no podemos esperar tampoco que ya luego luego se cumplan los resultados, pero sí, se vale decir, bueno, a ver, prometió esto, ya lo cumplió o no lo cumplió, lo sano, en cualquier democracia, por eso yo no apostaría a reventar a Diego Luna, de la forma como lo están haciendo, y más porque, por ejemplo, también junto con Miguel García, estuvieron protestando contra la ley de seguridad interior que querían poner Peña Nieto para reprimirnos como sociedad, entonces yo creo que no está mal para nada, al contrario, que uno que se sensibilice, ojalá tuviéramos más líderes como Diego Luna, que deja de lado cualquier comodidad para apoyar causas sobre todo tan dolorosas como estas, y bueno, qué bueno que también el gobierno está pues actuando, está comprometiéndose a dar, pues, al menos con lo que no más que se puede identificar, la mayor cantidad de fosas, darle obviamente con toda esta situación. Así que amigos, llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. Gracias. Gracias.